Yo lo que sí quiero es transmitir el agradecimiento al Gobierno de España, porque fruto del diálogo, del entendimiento, del acuerdo, al final surgen cosas positivas para los ciudadanos. Y los convenios que hemos firmado hoy aquí, que ha detallado pormenorizadamente a la propia Ministra, por lo cual demuestra que se ha preocupado personalmente de sacar los expedientes y en definitiva personalmente de que estos convenios vayan a reproducirse en Canarias y que de ellos lo que se derive es atención a las personas. Un Ministerio invitado a ser personas con una política actual para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida y sobre todo la calidad de los servicios públicos que se prestan en Canarias. Así que, muchas gracias.